Buenas tardes, mi nombre es Ana María Pérez, soy profesora de ballet de la sede de Ciudadela y este video va dirigido al grupo intermedio. Le mando un fuerte abrazo, un beso a mis chiquitinas, decirles que las extraño mucho y que espero que estén trabajando juntamente con sus papitos los ejercicios que van a ver a continuación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Sentaditas en el piso. Piernas totalmente estiradas, los bracitos van a ir acá, al frente de mi corazón. ¿Listo? Espalda completamente derechita, ¿listo? Que la espalda esté, no así, sino derechita completamente, acá, posición, ¿listo? Vamos a empezar. Hacemos, los pies van a estar en flex, mis pies van a ir hacia atrás y vamos a hacer punta con un pie y después con el otro. Y vamos a hacerlo ocho veces. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a dejar los bracitos de la siguiente manera, acá. Y vamos a hacer igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ponemos nuestros bracitos en los hombros y repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Listo? Que estamos trabajando en este momento la postura de nuestra espaldita. Que nuestra espalda esté completamente derecha y nuestras piernas de la misma manera. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar va a ser con una pelotita. ¿Listo? Nuestra pelota puede ser grande, pequeña. Y la vamos a poner a la altura de nuestras rodillas. Ahí. Manos en la cintura. Vamos a apretar fuertemente la pelota. Entonces hacemos uno, apretamos y soltamos dos. Apretamos tres. Soltamos cuatro. Apretamos cinco. Soltamos seis. Apretamos siete. Y soltamos el ocho. ¿Listo? Después de este ejercicio, vamos a ir para atrás y vamos a hacer puntitas. Vamos a hacer uno, dos. Apretando fuerte. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El siguiente ejercicio va a ser irnos para adelante en puntitas. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Volvemos para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Volvemos para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Adicional, vamos a poner una cintica en el piso. En este caso puse cuatro cinticas. Nos vamos a ubicar en la primera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltar de una cinta a otra. Vamos a hacer con la pelota entre las piernas. Apretamos fuerte y saltamos, brincamos a la siguiente cinta. Ahí vamos a girar en las puntitas, sin soltar la pelota. Seguimos a la siguiente cinta en un rinquito. Volvemos a girar en las puntitas. Siguiente cinta. Giramos en las puntas. Y nos devolvemos en las puntas hacia atrás. Y repetimos nuevamente el ejercicio. ¿Listo? Después de esto vamos a hacer un zigzag. Un zigzag por las cintas con la pelotita. En las puntas de los piecitos. Entonces vamos a hacer puntitas. Zigzag. 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 Ahí giramos en las puntas. Y nos vamos para atrás, sin soltar la pelotita. Y este es nuestro ejercicio con nuestra amiga la pelota. Ya para finalizar, vamos a trabajar las posiciones que hemos estado trabajando en la clase. Vamos a empezar con nuestra posición pingüinito. Piecitos abiertos de esta manera. Con nuestras manitos redonditas. Nuestras manos van a ir totalmente pegaditas como si tuviéramos un cordoncito que las amarra. ¿Listo? Amarramos nuestro cordoncito a nuestras manitos. Y hacemos posición pingüina. ¿Listo? Piecitos abiertos, manitos redonditas, como si tuviera una pelotita. ¿Listo? Pasamos a estrellita. Son piernas abiertas. Con los brazos abiertos. Pasamos a la T. Le pusimos el nombre T. ¿Listo? Entonces, mi piecito derecho va en la mitad de mi piecito izquierdo. Y las manos las vamos a dejar en la cinturita por ahora. Y adicional, vamos a hacer bailarina, que son pies cerraditos. Manitos acá. En como una coronita. ¿Listo? Ahí vamos a trabajar y cerramos nuestras manitos. ¿Vale? La idea es que estos ejercicios los estemos trabajando en la casa con ayuda de nuestros papitos. Y cuando volvamos ya a nuestra clase normal, ir avanzando en siguientes ejercicios. Les mando un beso y un abrazo, mis chiquitinas. Espero que estén pasando súper bien con la familia.